Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza, muchos besitos y que os traigo en el vídeo de hoy, pues como podéis estar viendo, tengo un pedazo de cajota de Super Haul de Shein, he pedido cosas para morir de amor, así que si no te quieres perder toda esta cajita que tengo aquí, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, tengo toda esta cajita repleta de cositas por aquí, pero antes de empezar con el haul quería hablaros de la plataforma de Letyshop, que es un sistema de cashback, ya lo he explicado unas cuantas veces, pero es que funciona súper bien, a mi me devuelven un montón de dinero y quiero que tú también lo sepas por si eres nueva, por si es la primera vez que has pinchado en uno de mis vídeos, pues te quiero recomendar esta plataforma. Esta plataforma es una plataforma de cashback, te voy a dejar el link en la cajita de información para que te descargues la extensión tanto para el móvil como para el ordenador, yo lo utilizo en los dos sitios, están afiliados a más de 3.500 tiendas como Shein, por ejemplo, como el Corte Inglés, como Asos, yo qué sé, infinidad. La tienda que sea tu favorita seguro que está afiliada con ellos, además es súper fácil porque tienen la extensión en el ordenador, en el móvil y cuando tú te metes a comprar en cualquier tienda, te parpadea la luz en verde y te dice, te avise, te dice, esta tienda tiene cashback con nosotros. Entonces tú te pinchas y automáticamente cuando hagas tu compra, pases por caja y tal, ellos te devuelven un tanto por ciento adicional para ti. Así que está súper súper bien, os voy a dejar un poquito enseñándolos cómo funciona la página y volvemos. Bueno chicas, aquí podéis ver que Shein está de rebaja y pues además de esta rebaja es compatible con el cashback, es decir, que vais a tener el doble de descuento, es una manera de ahorrar aún más. Y el cashback es un dinero que te va, es que esto parece que suena como que no es muy de fiar, lo sé, pero es muy sencillo. Y por comprar, estas tiendas le dan un tanto por ciento de comisión a ellos y ellos lo que hacen es compartirla con sus usuarios que somos nosotros y así es como funciona. Ahora, ¿cuánto dinero cuánto nos devuelven? Pues a veces un 2%, otra vez un 5% de lo que gastemos y hay a veces que hasta un 40%, es decir, que es casi la mitad de lo que estáis comprando. Y también tienen ofertas flash que tienen 10 veces más descuentos, te devuelven 10 veces más dinero del que, pues del que haces la compra. Pero eso sí tenéis que daros prisa y estar atentos porque son promociones limitadas y si tenéis que aprovecharos tenéis que ser, pues eso, de los primeros en pillarlas. Y lo bueno que tiene es que con la extensión puesta en el navegador o en el móvil, pues estás comprando en cualquier tienda y te parpadea, te avisa y te dice, pues mira, en esta otra tienda está el mismo producto pero con cashback y te va a salir más barato. Es decir, que es muy fácil porque ellos te van avisando. Importante, pues eso, que si todavía no está registrado, te recomiendo a que lo hagas porque hay ofertas exclusivas y te pueden devolver aún más de lo que compras. Y os dejo los links y todo en la cajita de información para que entréis en Letyshop y os bajéis su app y instaléis la extensión. Además, si estáis pensando en viajar, también podéis, los viajes de vuelo y hoteles también tienen descuento. En Brooklyn, por ejemplo, tenéis el 18% ahora mismo de cashback. Así que está aumentado por 6. Está súper bien. Habéis visto, chicas, lo facilísimo que es utilizarla y es muy recomendable porque es que yo ya tengo acumulados como 20 y tantos euros que o bien te los llevas a tu cuenta bancaria o los dejas ahí para la siguiente compra que te lo descuenten de donde tú quieras comprar. Y ya dicho esto, me voy a meter de lleno con el col de Shein, que he pedido cosas monísimas. Bueno, voy a enseñaros las tres cositas que no son para mí, que las he pedido una para mi niña y dos son para la abuela y lo demás sí es para mí, así que lo voy a enseñar todito ahora. La abuela, ¿por qué le he cogido esto? Siempre le digo que se elija algo, pero es que en esta ocasión, el día 23 de agosto, que no sé si este vídeo lo veréis unos días antes o más o menos por esa fecha, es el cumple de la abuelita, el cumple de la abuelita. Y le hemos pedido estas dos cositas para regalárselas para su cumple que no pueden ser más amor. Si cuando se las demos la puedo grabar en algún clip o lo que sea, pues os lo enseñaré y si no, pues os lo enseño yo por aquí, que no sé si se las daremos antes o después. Bueno, le hemos cogido este bolsito que lleva estos pompones tan monos de aquí que es para luego engancharse. Bueno, es que esto es lo que le hace toda la gracia al bolso, para enganchárselo aquí en el bolsito. El bolso ya podéis ver que es un tamaño, una cestita, un tamaño mediano. Lleva asa grandecita para que se lo cuelgue o para que lo lleve pues de bolsito de mano o en la mano o como ella quiera. Bueno, los pompones tienen que quedar súper monos, no los quiero sacar de la bolsa, pero ahí los podéis ver. Son bolitas, borlitas y bolas de todos los colores súper veraniegos. Lo único que tengo que decir del bolsito... ¡Ah, no! Bien, iba a decir que no tenía primallera, pero mirad qué bien. Trae dentro un bolsillito pequeño, que no lo vais a apreciar, pero un bolsillo pequeño para el móvil o las cosas pequeñas. Y luego trae esta bolsita, que era lo que le iba a poner de pega, pero no, Elena no, que es para que no te metas la mano ni te cojas nada, que me parece primordial para este tipo de bolsos. Así que me parece que está súper súper bien, de tamaño perfecto, el material es muy bueno, así que 100% recomendable. Se lo voy a dejar metidito en su bolsa porque se lo vamos a dar de regalo de cumple. Bueno, esto y otras cuantas cosas más, pero entre ellas esto. Y le hemos pedido también esta camisa del apartado de MOT, que han puesto... Tiene como más calidad y han puesto talla grande en este apartado. Y le va genial con el bolso. Le hemos cogido la talla 4XL. Mirad qué camisa más bonita de cara ahora a septiembre, octubre, ahora para el otoño, que ya pega manguita larga. Yo creo que le va a estar perfecta. Es súper bonita. La manga es así abullonada con la gomita en el puño. Cuello de camisa. El tejido es muy, muy, muy bueno. Yo os digo que si se la doy antes de que edite el vídeo, pues la grabaré en un clip con ella puesto. Pero mirad qué combinación más bonita le va a quedar el bolsito con los pompones de colores que son el mismo bordado que la camisa. Así que no me digáis qué regalo más chulo va a tener la abuela. Y qué combinación más bonita. Esto con un pantalón básico y sus sandalias es que va guapísima, guapísima, guapísima. Y este tipo de bolsos los podemos seguir utilizando, pues eso, todo el mes de, por lo menos aquí en Andalucía, todo el mes de septiembre y octubre, que todavía hace bastante calor. Pero eso para la abuelita, de regalo para la abuelita. Y esto se lo he cogido para Jimena, que creo que es lo único que he cogido. Y lo de verdad me ha llegado todo para mí. A Jimena le coge la talla 120 centímetros, que es la que por guía le corresponde, la que tiene. Y mirad qué cosa más mona, que son estos pantaloncillos, que no pueden ser más fresquitos y más bonitos. Los pantalones llevan la parte de la pierna con volantitos y el top, o sea que os puedo morir de amor. Es estilo, el tejido es más como lino, tela así gordita y forradita para que no se transparente. Mirad el pantalón y el top, que no me puede gustar más, con los botoncitos en blanco. Lleva esos volantitos al final y el mini short, o sea, va a estar para comérsela. No me puede gustar más el conjuntito. Y se lo he cogido eso, su tallita justa, porque ya para lo que queda de verano, pues para que le sirva todo el verano. Los colores me parecen súper bonitos. Y luego lo mismo, esto se lo puedo seguir poniendo en septiembre y octubre, porque aquí en Andalucía, en Granada, sigue haciendo, a no ser que venga el tiempo, súper frío. Sigue haciendo muchísima calor y son colores que ya se los puedes poner en otoño, pero el día que haga calor, calor, se lo puedes seguir utilizándolo. Porque, pues porque eso, porque sigue haciendo muchísima calor. Y ahora me meto de lleno con las cositas que he pedido para mí. Lo primero que me veis es un vestidito que llevo puesto, que es el que llevo puesto, ahora lo estaréis viendo por clip, todos lo vais a ver por pantalla. Es súper cómodo, súper fresquito, es como una camiseta, pero lleva un nudito hacia un lado, para que se te vea un poquito el muslo. Y cuello en V, que yo había también cuello redondo. Pero yo lo quiero en cuello en V para dar el pecho a mi bebé, a mi Adriana. Y me he cogido el mismo este en azul, lo he cogido en gris. Los dos son talla M. Y este giro no es como de camiseta, es tejido como llevar un poco de licra. Que yo lo prefiero porque el año pasado me lo cogí exactamente igual, pero era completamente de algodón. Y al final del verano, cuando lo lavé, durante dos meses ya estaba, lo tiré porque estaba lleno de bolitas y se veía muy estropeado. Y este tejido se ve que va a durar más y que es bastante más bueno. Es lo mismo, en grisecito, jaspeado, lo teníais en rojo burdeo, lo teníais en verde, lo teníais en rosa, lo teníais en azul más oscuro, azul más claro, gris más oscuro, negro, en un montón de colores. Las mangas me gustan mucho porque las lleva como un dobladito para arriba, que le hace muy mono, el cuello en V, y luego lo que os digo es que lleva el nudito hacia el muslo, recogido hasta arriba. Yo esto me lo suelo poner con Conver. Voy súper a gusto, para ir con las niñas, para el parque, para todo, para estar por la casa, para todo, para todo. Me gusta muchísimo, lo recomiendo 100%. Otra cosita que me cogí. Se ven por ahí florecitas y es un vestido veraniego que, ¿qué talla me cogió? Es la talla S porque venía muy grande y ahora veréis que la talla S, no me lo he probado, no me he probado nada, ahora lo veréis puesto, pero lo veo grandísimo y es la talla S. Mirad este vestido de aquí, lo digo para que lo tengáis en cuenta, es que mirad qué anchura, qué anchura tiene de debajo, no lo sé. Yo creo que la S a mí me va a quedar bien, pero que lo tengáis en cuenta, que yo siempre me pido M en vestido y en este me he pedido la S. El tejido como de camisita y estilo así arrugadito, las flores son preciosas, lleva volantitos en las mangas, cuello también en V y lleva como uno, dos, tres, cuatro paneles en el vestido. Pues cuatro, como va como por paneles, con vuelo y termina en volante. Súper bonito, súper fresquito y ahora para el verano, genial. Perdonad los ruiditos, pero es que tengo aquí a mi Adriana y no puedo hacer otra cosa. Y la chica es que no quiere dormir, si no es conmigo tumbarla. Ahora os voy a enseñar este conjunto que lo he pedido por separado, son dos prendas diferentes, pero lo cogí para hacerle combinación juntas. Y es que como ya habréis dado cuenta por el canal de blog, estoy poniéndome como más en forma y haciendo más deporte, etcétera, etcétera. Bueno, entonces me he pedido estas mallitas, que me parecen preciosas. Son, mirad que he estampado, esa es la parte del culete y esta es la parte de adelante, pero luego lleva por atrás todo esto como transparentito blanco y esta tela de agujerito para que transpire. Me parecen una monada. Este venía al conjunto, todos los precios los vais a ver por pantalla. Bueno, me he pedido la talla M, yo siempre me pido de todo la talla M. Y ahora lo estoy viendo esto muy grande, pero bueno. Esta es la parte de arriba, el top. Por adelante es así y por atrás lleva sus cascos y la espalda es así. Va en conjunto para que se vea el mismo estampado. Esto sí lo vendían juntos. Y yo me he pedido, aparte, esta camiseta que es súper económica, creo que sale en... El conjunto creo que son sobre unos 15 euros o así. Y la camiseta salía como en torno a 5 euros. Y me la cogió en este gris, que estas camisetas típicas, que son anchitas. Y van, veis, van a entrar a rajar, nada más que lleva la vueltecita esta aquí a la cintura. Y me la he cogido porque yo a la calle, para hacer deporte sí en mi casa. Pero si quiero salir a la calle, pues no voy a ir con el sujetador y ya está. Entonces me pongo esta, que se deja ver el top por debajo. Me la pongo y creo que los colores le combinan mucho. En esta florecita y el gris creo que le combina genial. Así que me he cogido estas tres piezas para hacerle la combinación así juntita. Estaréis viendo también cómo queda puesto, pero la calidad excelente, la licra buenísima. Chiquillán. La licra buenísima y muy, muy recomendable. Ese me ha gustado un montón. Por aquí me sale otro vestidito. Es este de aquí, está súper arrugado, pero luego puesto me lo veréis todo, que voy a intentar plancharlo. Es la talla M, me parece finísimo. Es blanquito por arriba, tono crema en la mitad. Y por abajo, café con leche. Me parece el corte súper bonito. Y me lo he cogido porque tampoco me gusta ir igual que la niña, pero me gusta ir más o menos los mismos tonos. Entonces creo que cuando le ponga Jimena este conjuntito y vaya yo con el vestidito, vamos a ir como muy combinable y muy mona. Así que me lo he cogido por eso. Chiquilla. También súper, súper económico el vestido y muy fresquito para ahora, para verano. Y seguimos con otro vestido. Para el final voy a dejar todos los zapatos, creo. Y luego en las combinaciones os lo enseñaré mejor. Este es el siguiente vestido. Esto lo tenía ahí en muchísimos colores. El otro de las tres combinaciones también lo tenía ahí en varios colores. Esto lo tenía ahí en verde, menta, en rosé, en amarillo y en celeste, en blanco. Yo me lo he cogido celeste, en la talla M. Los tirantes y el escote es de panel de abeja, unido de abeja. Y luego es corte midi. No llega hasta los pies, pero es midi. Y trae estos tres panelitos, que ahora lo mismo, bien planchado, me lo habréis puesto, pero queda genial. Y es un vestidito midi. Decidme en comentarios si sois de vestidos midi, si os gustan, si no os gustan o qué. Así que este también le doy un 10. La calidad es muy buena, no se transparenta. El tejido es muy fresquito, muy bueno. Y es muy precioso y perfecto para el verano. Y para terminar, os enseño una de las joyas de la corona, que me gusta muchísimo. No me lo he visto puesto, pero ya luego, bueno, lo estaréis viendo por pantalla, lo veréis ahora. Pero es de los que le tengo más fe, porque el corte y el estilo me encantan. Es un monito en tono crema. Es precioso, precioso, precioso. Es de pantaloncito largo, como podéis ver. El escote, mirad qué escote más mono. No puede ser más bonito. Y la espalda es exactamente igual. Tiene ese mismo escote por delante que por atrás. Luego lleva la trabilla esta para meterle el cinturón y anudarlo aquí enfrente. Este es uno de mis favoritísimos, que ahora me lo habréis puesto. Creo que salía en torno a 22 euros, que no me parece caro para la calidad que tiene. Es precioso, precioso. Tiene que ajustar súper bonito. Este me cogió, no sé si me está bien o no, me lo estaréis viendo. Pero qué talla me cogió. Si le puedo ver la etiqueta. Aquí. Es una talla M, 38 en Europa. Que es mi talla habitual. Bueno, me lo habréis puesto, pero es una monada. Y ahora paso ya a los complementos zapatitos y bolsos, que pueden ser puro amor. Los primeros que saco son estos de aquí. Me he tenido que coger una talla 40, vaya vez 38, 39 y 40. O sea, cada zapato, consejo útil para pedir zapatos en Shein. Que os midáis la planta del pie, así apoyado en el suelo. Y lo que os mida de centímetros, da igual un modelo de zapatos. Tendréis que pedir un 40, en el otro un 38, en el otro un 39. Yo tengo de normal el 38, pero depende del modelo, pues pide un número u otro. Entonces, en este he tenido que pedir un 40 para que lo tengáis en cuenta. Son unos zapatos, unas sandalias monísimas. Que me van a combinar con todos los vestiditos genial. Y son estas que se han estado llevando tantísimo este verano. El taconcito es un tacón medio que lo puedes llevar bastante bien. Llevan un poquito de acolchamiento aquí en la zona de la plantilla. Y eso que aunque los veáis en tono blanco, tiran un pelín a cremita. No son blancos tan relucientes. Para que lo tengáis en cuenta, quedan súper bonitos puestos. Y son cómodos, pues para estar con dos niñas chicas, con una bebé, con una niña de 4 años. Y andando por donde quieras, porque son comodísimos, comodísimos. Y estos quedan genial con todos los vestiditos así de verano. Bueno, los siguientes zapatitos que os quiero enseñar, que vienen en esta caja. Esto es mi pedido, la talla 38. Mi número, estos tallan 10. Y son estos tacones de aquí, que estos son mis favoritísimos. No me pueden gustar más, estoy enamorada de estos zapatos. El tacón es verdad que es más alto. Es bastante más altito, lo pongo así para que comparéis. Pero es que estilizan el pie. Son cómodos a morir, a morir. Porque tienen esta cinta en tono celeste, bebé. Tienen esta cinta súper acolchadita. Y no te hace daño en el pie nada, nada, nada. Me encantan. La puntera cuadradita, estaréis viendo cómo queda. Pero hormas preciosos para unos vaqueros. Ahora estoy intentando buscar un bolsito en tono celeste. Quiero un bolsito en tono celeste o un bolso blanco también le irían genial. Así que estos súper recomendables. Son un poquitín más altos. Estos me los pondría pues eso, para ir con el bombón a cenar. O para ir al cine. O para cositas que no tenga que estar con las niñas en plan de trote. Algo más, alguna cosita más relajada. O salir con las niñas pero ir a tomar una tapita. De que no tengas que andar mucho, que vaya directamente al sitio. Súper recomendable y monísimo. Esto se va a convertir en un fondo de armario de mi vestido. Que ya casi me lo hacen. Ahora ya en septiembre me lo montan. Y bueno, ya lo enseñaré todo por el canal del blog. Que si no me sigues, te dejo el link en la cajita de información. Para que vayas a seguirme. Y para terminar con los zapatos. Por último me he pedido estas cuñas. ¿Qué tallas son? Estas son el número 39. Ya os digo que cada zapato tenéis que verlo. Tenía muchas ganas de unas cuñitas. Con las tiras transparentes. Que ya sabéis que es máxima tendencia. Pero en cuña. Son comodísimas. Comodísimas. También tiene la parte del pie acolchadito. La suela de goma. Todo de cuerdecita de esparto. La puntera en tono crema. Que me gusta mucho. Y hace un efecto piel desnuda. Esto lo puedes poner con lo que te lo pongas. Que te combina absolutamente con todo. Y en fondo para verano. Que creo que está genial. Y son las tiras estas. Que hay algunas que son maturitas. Estas son muy blanditas. Y te recoge muy bien el pie. Pero no te aprieta. No te hace daño. Y no te hace... Pues eso. Que no son incómodas. Que no se te hincan. ¿Vale? También tengo que probarlas andando bastante tiempo. Pero así de primera. Cuando te las pruebas. Se ve que son bastante, bastante cómodas. Tenía muchas ganas. El taconcito es un tacón. Pues bien. Que ni grande ni pequeño. Y están genial. Y por último. Os enseño este bolsito de aquí. Que es una monería. Y una monada. Es este bolso de fiesta. De boda. Que sí señores. Mañana. Estoy grabando un viernes. Y mañana es la boda de mi mejor amiga. Nos vamos de bodorrio. Así que este es el bolsito que se va a venir conmigo. Tiene un precio de 22 euros. Es de nácar. En tono pues eso. Nácar. Es puro nácar. El cierre. Es así como de botoncito. Con dos cuadraditos. Negro por dentro. Lo justo para que te entre el móvil y poco más. Y la cadenita por si te lo quieres colgar. Estos bolsos todos suelen tener cadenita. Que si te la quieres poner. Pues le suben los ganchitos y te ponen la cadena. Pero vamos. Yo lo voy a utilizar de bolsito de mano. Que me parece puro amor. O sea, tienen unos bolsos para bodas espectaculares. Y este pues es el que me voy a poner yo para mi boda. Que me tienes que seguir por el canal del blog porque por allí voy a grabar toda la boda. Voy a grabar los outfits de cómo vamos vestidos. Que llevo un vestidazo impresionante. Unos pendientes impresionantes. Mañana me hacen un recogido a ver que me hago. Que todavía no lo tengo claro. Ya tengo la uñita hecha. Y estoy deseando de mañana irnos de bodorrio. Y veo a mi amiga caminando para el altar. Porque me hace muchísima ilusión. No he estado en ninguna boda desde que me casé yo. Que fue, va a ser ahora en septiembre, cinco años. Cinco años. Y llevo cinco años pues sin ir a una boda. Y ahora se va a casar mi mejor amiga. Y me hace muchísima ilusión, muchísima ilusión. Desde aquí muchas veces y muchas felicidades. Con un día de antelación que yo ya estoy nerviosa. Pero es que estoy deseando de que sea ya mañana y verla de blanco. Verlo a los dos guapísimos. Y ya está chicos, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que recordaros que tengo un código de descuento que me voy yo con las nubes. De Shein para que siempre os lo aplique. Yo con el código no me gano absolutamente nada. Que me gusta también decirlo. Que solamente me lo dan a mí para que tengáis un 15% extra. De descuento. Y es Elena García. Todo junto. Lo pondré de todas formas por pantalla. Lo pondré en la cajita de información. Y que si ponéis el código no solo para estas frenas que os enseño. Sino para toda la página web. O aplica en el descuento. Y ya me voy a coger a mi chiquitilla que me está reclamando. Así que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Y os quiero muchísimo. Un besito y chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.